Hay una tumba en lo alto de un cerro, estilo Partenón, que Ernesto Fonseca Carrillo mandó construir en sus tiempos de esplendor en el narcotráfico, para que al morir ahí descansaran sus restos. El sepulcro, que en la década de los 80 se edificó forrado con mármol, será lo primero que Don Nieto vea, si es que vuelve a su territorio, varios kilómetros antes de llegar al pueblo que lo vio nacer y desde el cual creció su fama del gran capo del viejo cartel de Guadalajara. Él quiere volver a su tierra, por supuesto, y lo hará ya sea vivo o muerto. Espera que una vez que termine su sentencia, que ahora completará en una casa del Estado de México, venirse a vivir a Badiraguato y pasar aquí sus últimos días, dicen familiares que lo esperan desde hace décadas. Vista a distancia de la tumba de Don Nieto la construcción consta de cuatro columnas que sostienen un techo triangular, al estilo romano. De cada puntal cuelgan cadenas que sostienen al centro, suspendida en el aire, una especie de gaveta que Fonseca Jardillo erigió como último hogar. Cuenta con una cripta subterránea planeada como espacio para otros familiares. Aunque el tiempo ha devastado la edificación, para la cual se contrató a ingenieros y equipo que vencieran las dificultades de llevar los lujosos materiales a la cresta del cerro, sigue siendo un emblema del narcotraficante que fue detenido en 1985 y condenado a 40 años de cárcel por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Al cumplir casi 32 años en prisión, y a los 74 años de edad, cursó un proceso jurídico para que la justicia mexicana le permitiera cumplir bajo arresto domiciliario el resto de la pena impuesta, petición que le fue concedida por un tribunal colegiado. Ernesto Fonseca Carrillo y sus años. ¿Será en su casa? ¿Dónde concluirá su sentencia? El oficio que Gobernación emitió sobre este caso, cego-cns-oadres-cgprs, con el folio 2421, es el escrito donde se indican las 19 enfermedades que tiene Fonseca Carrillo y se pide a la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social respetar los derechos humanos del detenido, además de garantizar el debido proceso de esta resolución. La hija del capo, Joana Fonseca, se negó a revelar el domicilio en que el reo terminará de cumplir la sentencia.